Pues a la mayoría de nosotros nos hace feliz el aguinaldo y estos son los días en que podemos disfrutar de él sobre todo pues para quienes lo recibimos no tanto para los que tienen que otorgarlo que algunos se reguindan pero bueno los que se reguindan no es porque tienen más que los que lo reciben Aguinaldín o Aguinaldón el año toca a su fin fue un año de mal talante mas seguimos adelante que otro quizá menos ruin será el 23 entrante nos traerá menos trajín termina en número non y eso ya nos dice algo que crecerá el aguinaldo para ser Aguinalgón Amén Amén Gracias.